¿Qué pasó chiquitillas? ¿Cómo están? Yo la verdad es que estoy perfecto La verdad es que estoy bastante, bastante chido Estaba por ahí acomodando como todos mis tacos Y me acabo de dar cuenta porque creo que no lo tenía como tan en noción Pero de repente dije Oye, qué bonita colección tengo de Predator Creo que ya tengo algunos parcitos Y estaría cool que le diéramos como un Un así repasón, ¿no? Así leve, muy leve De lo que tengo aquí en mi colección de Predator Predator Adidas Que definitivamente es uno de mis hilos favoritos Mmm... En realidad más por cuestiones nostálgicas, ¿no? Porque Becca, Missy Dan, que eran uno de mis jugadores favoritos De cuando yo era pequeñito, pues los utilizaban Y pues de repente me entra por ahí la nostalgia, ¿no? Fueron como los primeros zapatos que yo de niño identificaba O sea, yo sabía cuáles eran unos Predator Y yo decía, ah, órale, no, pues sí me laten y demás Así que vamos a platicar de mi leve colección Y les voy a decir qué onda con cada uno de estos pares que tengo Además de que todos, según yo, todavía los puedes encontrar por ahí en el mercado Evidentemente tienes que buscarle bien Y alguno de ellos, pues seguramente puede tener una buena aguja Así que nada, vamos a empezar Pues por lo primero, ¿qué les parece? Predator 20.1 Los primeros Predator que yo tuve Debo decir que al principio yo estaba como culeco Con los que no tenían agujetas Yo decía como que, ah, no, a lo mejor estos como que no son tan populares O algo por el estilo Todo el mundo va a decir que por qué no los de sin agujeta y demás Pero claramente no sabía yo nada Estaba yo empezando apenas Justamente como coleccionista No, como sea que ustedes me puedan considerar Estaba yo apenas empezando Vi estos y estos los agarré en una oferta Una oferta súper rebuscada Pero bueno, más o menos el precio estaba por ahí de unos 200, 250 dólares Junto con otras cosas que compré Estos 20.1 que a mí me parece un zapato exageradamente bien hecho Y que qué lástima que yo no tuviera como tanto Tanto recorrido en esto para valorar como se debía este par La verdad es que es un par que está bastante bien hecho Me gusta absolutamente todo Todo de este zapato me gusta y específicamente de estos que tengo yo Porque son, pues, el color corporativo, ¿no? Este es el color Predator Y justamente creo que tiene cosas bastante, bastante cool Estos son el corte bajo A mí me parece como bastante, bastante coqueto Un zapato muy, muy bonito Me gusta la elección de colores muchísimo La suela también me parecía como bastante, bastante bonita Y definitivamente lo mejor que tiene Además de las sensaciones de golpeo que seguro puedes tener Con, pues, el Demon Skin de aquí Que es como lo primero, ¿no? O sea, el Demon Skin fue como una de las primeras cosas que fue así como de Órale, no manches, sí, no Si están muy violentos y todo lo que quieras Creo que algo que ahora que ya sé como un poquito más de zapatos Que veo y que valoro como bastante, bastante mucho Es el ajuste que te da en el zapato El zapato la verdad es que está bastante chido Está bastante bien logrado Tiene prime knit, que es la tela aquí por donde debería de haber lengüeta Y se siente bastante, bastante bien La verdad es que es un zapato que, insisto, me gusta mucho Me parece bastante, bastante completo Para mi pie viene bastante, bastante bien Y hasta aquí me parecía que, ¡buah! Pues todo bien, insisto Yo como que decía, no, yo quiero los que no tienen agujetas Porque eso se debe de sentir espectacular Aunque no había yo notado que en realidad los futbolistas utilizan más como estos, ¿no? Y creo que tiene que ver un poco El ajuste es bueno, ¿eh? Porque a veces hay gente que cree que utilizan más estos Porque evidentemente, pues el ajuste es manual, ¿no? Puedes ponerle un poquito más de presión O un poquito menos de presión Justamente con las agujetas Pero el ajuste de las que no tienen agujetas Sí es bastante, bastante bueno Pero creo que para el alto rendimiento Pues sí puede ser así como que complicado de utilizar Y creo que no necesitas como tanto Para que el zapato sea tan bueno En fin ¡Bum! Ahora Predator Freak ¿Qué cosa con Predator Freak? Predator Freak fue mi segundo par de Predator Y entonces ahora sí dije ¡No, hombre! Ahora sí vámonos con los más altos Los que tengan O más bien, los que no tengan agujetas A mí desde ahí me parecía Que Adidas estaba como apresurando Que hacían demasiado rapidito Los cambios Justamente del Predator 20 Al Predator Freak Porque solamente le dieron como un año de vida Pero hasta ahí yo no dije nada Porque me pareció que dieron un cambio Un brinco Un salto, vaya, de calidad Que no sabíamos que necesitábamos Es básicamente como el mismo Predator Que les acabo de enseñar Bueno, esta es la gama más alta, ¿no? La que no tiene agujetas Cambiaron, por ejemplo, que ya tenía Por ahí Demon Skin En la parte en donde debería de haber lengüeta Además de que cambiaron el configurado El Demon Skin, ¿no? Este era como más aleatorio Como que salía un poquito más Se veía agresivón A mí me parecía que este es un Predator En toda la extensión de la palabra Me compré estos que me gustaron mucho En el color Me gustó mucho todo Pero ahora que ya voy teniendo como otros zapatos El ajuste está muy chido y todo Pero como que digo Esta botita Igual si no la tenía No pasaba absolutamente nada Pero definitivamente tenía yo que probarlo Para saber de qué es exactamente De lo que hablaba Este, el modelo No la gama Porque esta gama Sí está bien Sí me ajusta chido Inclusive siento que Que sí es un zapato Que digo, yo tengo como bastante poquito uso Con estos Pero que creo que debería como de Aflojar un poquito más Sobre todo Para que en el largo Porque no lo sintiera como tan corto Porque el zapato termina No pronto Pero termina a lo normal Y para que el ajuste sea bastante bueno En cierto momento Yo sentía como si me quedaran chicos Aunque no me quedaban chicos El cambio sustancial Estaba básicamente en el Demon Skin Como les digo Y bueno Que también en la parte de adentro Tenía las tres líneas de adidas ¿No? Porque en las anteriores Solamente lo tenían en la de afuera Pero no hicieron grandes cambios Obviamente también está Construido en Primedit En la parte En la parte de arriba Del empeine Vamos La suela era la misma Exactamente Pero en donde Sí noté como alguna diferencia Y sí dije Como de Ah, ok, ok Ya estoy sintiendo Como ese cambiecito Que necesitaba O que no sabía Que necesitábamos Y justamente fue mi siguiente Compra de Predator Otras Predator Free Pero estas del Meteorite Estas pueden ser Sin duda De mis Predator Pues yo creo que Mis favoritas Yo creo que sí pueden ser Estas mis favoritas Este es un zapato Exageradamente Completo Exageradamente Bonito Lo tiene todo para mí Es básicamente Un As Predator 20.1 Es básicamente lo mismo Y lo voy a dejar aquí Justamente para que ahorita Veamos las diferencias Pero estas 3.1 Que ya de por sí El color me parece Bárbaro Es como un rojo Que termina como En un naranjita Aquí La suela se ve espectacular El cromado negro De la talonera Me parece Muy muy bueno Además de que tiene Unos detalles En las tres líneas ¿No? Así como Como de rugosidad O algo por el estilo Que eso solamente Es estético Pero a mí Me da la impresión De que me decía Mírame Soy un Predator Soy realmente Una bota Predator La elección de colores Y el modelo Específicamente Así como se ve En el low cut Corte bajo Una vez más Ahí fue en donde Yo entendí Que hicieron este cambio Este switch O esta siguiente generación De Predator Y le hicieron unos cambios Que yo no sabía Que necesitaba Podríamos pensar Que es básicamente El mismo zapato Y pues Pues sí La verdad es que sí Aunque evidentemente Como ya les dije Cambio un poquito ahí El grabado del Demon Skin Y este Este Freak Si tiene como Demon Skin En todo el zapato Mientras que este de aquí No Este tenía como menos pinchos Dependiendo de la versión Que comprabas Y cortaba como un poquito antes En la parte externa del pie Además le hicieron Este cambiecito ¿No? En donde aquí Como se pueden dar cuenta Terminaba como en Como en este Esta lengüetita que tenía A este se le cambiaron Lo cambiaron Y le quitaron la lengüetita El ajuste que te ofrece Es muy bueno Las sensaciones de balón Son muy buenas Las sensaciones con la cancha Son muy muy buenas Y como te ajusta el pie Es muy muy bueno Son las cuatro cosas Que yo reviso O checo Me gusta ver en un zapato de fútbol Y este definitivamente Lo tiene todo Y por eso se convirtió En uno de mis pares favoritos Esta también es una versión Punto uno Y por eso voy a poner Estas acá Creo que aquí Sí hicieron un cambio Que a mi juicio Era innecesario Cambiaron por ejemplo También Este sí cambió La suela Que no está mal Está agresiva La verdad es que está bien Está chido Pero bueno La cambiaron No creo que hubiera sido Como tan necesario Y cambiaron toda la forma Del zapato Este sí Digo sigue teniendo Como los mismos materiales Tiene priming Aquí arriba En el empeine Que es en donde Te va a abrazar Y esa parte Sí te abraza chido O sea lo que es el talón Y lo que es el empeine Sí te abraza chido Pero las hicieron Un pelín más anchas De aquí Justamente Eso viene bien Para las personas De un pie un poquito Más ancho Pero no estoy seguro De qué tanto Porque insisto Que de acá Te abraza bastante bien Además de que yo siento Que están como Bastante plásticas Miren O sea yo le meto Ahí como dobleces Estos ya los utilicé Están recién lavados Pero de todos modos Pareciera que están Como nuevos Y no es nada más Lo visual Sino que además Así se sienten O sea estos Estos como que Lo sentía más fácil Más fácil Así como más amoldables Estos no Estos se perciben Como un poquito más tiesos Y de hecho Esto no sé si se vaya a ver ahí Pero miren Ahí vean como Todo lo que levanta Así sientes que tienes el pie Como si tuvieras unas zapatillas Por el contrario Estas no O sea estas no se levantan tanto Y estas Se ve inmediatamente O sea no necesito decirles Que está como levantadito de aquí Además no me gustó El grabado El grabado Tiene mucho agarre Eso sí Definitivamente yo creo que Es el zapato En el que más Percibo el grabado O sea el que más percibo Así como se siente En el toque de balón Pero al principio Yo me sentía como medio torpe Justamente con esto Porque sentía que no me daba Como un agarre Como muy bonito De los Predator Este es como el que A mí menos me gusta Pero la elección de colores Me parece Insisto muy bonita Me la compré por eso Más que por el rendimiento Predator definitivamente Es un gran silo Es como muy icónico ¿No? De adidas Creo que no lo están haciendo Tan chido con estas Pero bueno Y menos viniendo de esto Menos viniendo de esto O sea para mí Lo gravoso es Que veníamos de algo muy chido Y pasamos a algo que Hay que encontrarle Como el gusto En fin chiquitillas ¿Ustedes qué opinan? ¿Cuál es el Predator Que más les gusta De mi colección? De todos obviamente Tengo review Operaciones y pruebas En campo aquí en mi canal Así que como siempre Les digo Únanse Porque esto está Así como mi colección De Predator Cada día más y más Sabroso ¿Cómo no? ¿Cuál es el Predator? ¿Cuál es el Predator? ¿Cuál es el Predator?